¿Qué onda chavos guapos, hermosos, preciosos de mi vida, de mi amor, papasotes y mamasotas? ¿Cómo están? Pues, ya saben, aquí Kiosmika bien feliz y en alegre, bien contenta Y como a la gente le encanta verme sufrir y verme gritar Pues les traigo una nueva campaña de terror Esta se llama Devil Whitting, la acabamos de empezar Grite, grite, muchos gritos Ya saben, cualquier duda, queja, sugerencia y trovo Me la dejan aquí abajo en la caja de comentarios También es muy importante saber si esto les está gustando Para que yo los pueda seguir haciendo con todo el amor de moda Porque por si lo disfruto, ahora lo voy a hacer con mucha masa Un día ¡Los amamos mucho! ¿Y de cómo vamos a un hospital psiquiátrico? Eso no me inspira nada, bueno Lo siento, detectives Sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío Parece grave O sea, no solo acabamos de descansar Me iba a poner a descansar y me metieron en otra chamba Así no se vale, mano, así no se vale ¿Y cuál es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes? No fue eso lo que pasó Algunos pacientes desaparecieron O un escándalo parecido Ya Ah, caray ¿Por qué los pacientes desaparecieron? Respondan Joseph, ¿crees que hay alguna relación? Es posible Pero los informes serán confidenciales Alguien en la zona Responda No sé, ese policía está viendo como muy raro, ¿no? Cambio 184, atención No hay manera de contactar Radio, miradas en el pico Miedo, ¿por qué se dejó de escuchar algo? ¡Hostia! ¡Qué chingos! Eso está muy raro Y la torre está brillando Cual si fuera un este ¿Qué es? ¿Un acuerdo? Bueno, es el faro, ¿no? Cual si fuera un faro Y tú, detective Kirman ¿Alguna idea? Parece Constantín ¡Oye, sí es cierto! Seguro que cuando lleguemos Sabremos qué ha pasado Pero lo vamos a volver a jugar Lo vamos a volver a jugar Desde el inicio, mano Desde el inicio Mira, pinches viejos Cállense la boca Porque Pepe no es mío, mano Entonces Pepe tiene la suerte del mundo ¿Qué significa esto? Con el inicio Llame a la central E informe de lo que pasa Joseph, Kidman Venid conmigo Vamos a echar un vistazo Chanfle, chanfle Chanfle, 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 chanfle Ok Yo quería ser guapo Bueno, ahí estamos, ¿no? Ya estamos guapos Somos muy guapos, güey Mira ¿Qué es eso? Ah, es una raya Yo creí que era una hoja Güey, concéntrate Ok No quedan armas en los coches ¿Cómo se interactúa aquí? Güey O sea, imagínense Qué tanto tenía Cuando lo empezamos a jugar Que no me acuerdo Güey No hay como reacciones Con los demás botones Me imagino que por lo pronto Va a ser así Que no me van a decir Nada de las demás reacciones Hasta que este Lo vayamos desbloqueando Conforme al tutorial Hay mocos Ahí era una planta Yo creí que era un enano Ahí rezando Un listón Bueno, no Una soga, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué nada más esto Tiene una soga? Curiocesco Curiocesco A ver A ver Pinches viejos gallinas ¿Por qué no se metieron Ustedes primero? Huele a sangre Muy bien Atento Vamos a echar un paso No dejes que pase nadie Por esta puerta Seis ojos ven Más que cuatro No sabemos Qué está pasando Eres nuestro refuerzo Me pregunto Qué tan difícil Ha de ser Como en ciertos Tipos de trabajo Así Güey Y este era un loquito Güey No tenía ni piernas Ah, no Sí, sí Tiene piernas Que di que eran muñoncitos ¿Has hecho? Pinche viejo ¿Qué te queso? Ok Esta es una enfermera Cuando menos No es una enfermera zombie Esperemos que así se quede Güey Este era un policía Güey ¿Qué te hizo el policía? Güey No tenía nada de malo Miren Este hasta zapatitos Tiene, mano Este creo que era Un enfermero Quiero ver al loquito Ay Déjame Mira Mira Uy ¿Qué fue ese ruido? ¿Quién sabe? Ay Qué miedo Yo me voy Güey Güey Ah, es una muñeca Me espanté Dije un bebé Bueno, yo me retiro Cuídense Oye, no te vayas No me dejes aquí sola Bueno, no estoy sola Porque los tengo todos ustedes Pero no te vayan No sea usted cobarde, mano Mira Más muertos Y de a montón ¡Mano! ¿Dónde le estás a...? ¡Mano! ¿Dónde le estás agarrando? Pinche viejo aprovechado Está aprovechando del cadáver ¿Qué ha pasado? No puede ser 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 Imposible Rubik está Yo me encargo ¿Quién es Rubik? Mira las cámaras Quizá nos digan algo ¿Qué bonito? Ay, vamos a... Me pegué Claro Mira las cámaras Y ahí voy yo San pendejo A revisar las cámaras ¿Verdad? Yo quería ver al vato Hay un enfermero pervertido Un cadáver se estaba usando del otro Ok, esos son los policías Chingazos, chingazos Muere, muere Muere, muere Mi mano ¿Qué onda? ¿Qué onda la Flash? ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay! ¡Adiós! Güey, miedo ¡Ay! Güey, ¿cómo por? ¿Cómo por? Yo no le hice nada a nadie Güey, acababa de llegar En ese momento Cell sintió el verdadero terror Hola ratoncito ¿Cómo estás? Genial Estoy amarrado Como... ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! Mano, creo que te rompieron la carita Güey, ¿a quién están Escabechando ¿Cuál es el terrorismo que dolió? ¿Es este? ¿Es este? ¿Por qué no? Deja Tirar la cámara Güey, alguien se pasajeó Y no me deja ver a quién fue ¿Qué tal si fue el guapo guapo? ¡Era el policía, güey! ¡Era el policía que me estaba acompañando! ¡Mira! Ya encontré uno de los compañeros Ok Pa' delante Pa' atrás Pa' delante Pa' atrás Pa' delante Pa' atrás Pa' delante De nuevo Pa' atrás Pa' delante Pa' atrás Pa' delante Güey, alcánzalo ¿No la chingues? ¡Con huevos! Eso Ok Voy a ir un poquito más de sutileza Ok, esto me va a costar mucho trabajo Suyo en la funda sin pistola Espera ¿El qué? Uy, ¿cómo me agachaba? Ah, gracias Sigilo, RB Es este de acá Ay, ay Ay, ay No, no vengas por acá No vengas por acá, mano Vente por allá Podría en chinga ¡Vámonos! ¡Ay! Güey, vámonos, vámonos, vámonos A la chingada ¿Cómo corres? Güey, ¿cómo corres? Güey ¡Para! ¡Ah! ¡Me agarró! ¡No! ¡Me agarró! ¡Me dejó sin cabeza! Güey, ¿cómo corro? No me dijeron cómo correr Sigiloso, mis chones Güey, corre Te está llamando tu mamá, güey ¡Córrele! ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Llégale, llégale! ¡Mías! ¡Vámonos! ¡A la chingada! Güey, me va a ver ¡Córrele, güey! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ya, güey, ya! ¡Ya! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Pásate, pásate! ¡Güey, en chingada! ¡Aquí viene el vato! ¡Muévete! ¿Qué? Insisto que cómo se corre aquí, güey ¡Quiero correr! Ok, igual si me pasó sigilosamente Nadie me escucha, güey Nadie me ve Nadie se entera que ando por aquí ¡Uy! ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Uy! Me quedé sin viernes, wey No seas mamita Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no ¿Cómo corro? Wey, ¿cómo corro? ¿Cómo corro? ¿Quiero correr? No es cierto, no es cierto ¿Amá? 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 ¡Ay! 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 ¡Apúrate, apúrate, apúrate, apúrate! ¡Uy! ¡Uy! ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Luego para acá? ¿Luego de nuevo para acá? ¿Luego para acá, baboso? ¡Ni digas! ¡Cállense! ¡Uy! 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 ¡No tardamos tanto! ¡Ya creí que me iba a volver a morir! ¡Cállene! ¡Cállene! ¡Y te abrazo, mi pescado! ¡A ver, me ha hecho un pecaíto! ¡Este! Pudo haber sido un buen hombre de logro, ¿eh? ¡Mano, me dejó sin una pierna, pinche viejo! ¡Yo qué le hice de malo! ¡Uy! ¡Ahí hay un pie! ¡Uy! ¡Me puedo llevar el tuyo! ¡Ya no lo vas a necesitar, güey! ¡Yo sí! ¡Déjame llevarme el tuyo, viejo culo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me dejó! ¡No! ¡No se traigo piecito! ¡Pero ya no sirve! ¡Mejor me pongo el del vato! ¡Ok! Aparentemente aquí no hay nada ¡Ay, mano! ¡Hola! ¿Sí me abren? No, mejor no me hubieran abierto, güey ¡Yo por ahí no paso! Güey, ¿y se puede ser sigiloso con una piernita rota? Aparentemente sí Y luego se escuchan ruidos, güey Ok, aquí no hay nada, mano ¡Vámonos! Mano, ¿por qué no se cerró la puerta? ¡No se se cerró! ¡No se se cerró! Güey Güey, no, no puedo correr Mano, no, no puedo correr Mira, mira No corre el güey No corre el bestia Que alguien me diga cómo corro Y corro No creo que sea por esa puerta, ¿sí? Dice, no pase Entonces no, no ha de ser por esa O si es por esta, mano No, no es por esta Aquí no hay ni madres Vámonos de regreso ¿No era por aquí? ¡Eh, no me parece que este chico sea muy listo! Madres ¡Pinche viejo! No te atrevas a pararte, güey Porque me vas a espantar, güey Ahí te quedas, ¿eh? Sentadito Ahí quédate sentadito Al final de las alcantarillas Junto a la puerta cerrada Hay una escalera que lleva a la parte antigua Si consigues llegar hasta allí Encontrarás un ascensor para salir Pues puede que sea el único Que ha conseguido escapar Y el único que consiga sobrevivir Al final de las alcantarillas Ok, entonces aquí nos al final Güey, no te levantes, ¿eh? Por favor, no te levantes Al final de las alcantarillas Entonces por esta puerta no Es lo que yo entendí, ¿no? Hay unos canados Que me imagino No voy a poder abrir Mano Si esto está aquí Es porque me voy a tener que esconder, mano O porque chingados está aquí Pues vámonos para arriba, mano Ok Ok, ok Así es más fácil Derecha y izquierda en inglés Inglés Let, let, let ¡Eso! Y aún así, güey Ya subí mucho, güey Ya subí mucho Nadie me va a comer aquí Por favor, que nadie me coma Güey, güey, güey No quiero que me coman No, no me gusta que me coman No, pues me va a ir de la fregúsquia Genial Tenemos punto de control Eso no puede ser, bueno Uy, no hay nada Para esconderme aquí ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar? Güey, tengo miedo Algo me va a salir pinches A gritarme a la cara, güey ¡No! Uy, 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 uy Miedo, 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 miedo Miedo, 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 miedo Ay, 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 ay Uy, cómo me escondo Yo me acuerdo que me podía esconder aquí Me esconderé Uy, 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 No, wey, no hay nadie aquí Ete ¡Chú! ¡Ay! ¡No, wey, no estoy aquí! ¡Aaah! ¡No estoy aquí! ¡Ay! ¡Ay! Tengo que salir, wey Pues ya, total El del suelo no pasa Es una mala idea Pero yo disfruto De las malas ideas ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Date la vuelta! 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 ¡No estoy aquí! ¡No estoy aquí! ¡No estoy aquí! ¡No estoy aquí! ¡Vete! 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 ¡No estoy aquí! ¡Date la vuelta! ¡No está! ¡No está! ¡Uy! ¡Pánico! ¡No puedo dejar que me vea! ¡Mocos! Espero que no me haya visto ¡Vete! 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 No estoy aquí, vete, no estoy aquí, vete, 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 vete ¡Vete! ¡Ándale cocinero er financiero! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Mira cosa! A ver me acordé de este cachito Pero la neta no me acuerdo como se hace, entonces nada más me voy a esconder aquí por el momento En lo que me acuerdo como se hace eso Oye, decía RD, ya le dije RD ¡Ay, ya me vio! Mano, métete al ropero, mano ¡Ah! Güey, me acaban de hacer carnitas Güey, pero ¿por qué no se metía? Bueno, lo intentamos ¡Córrele, güey! ¡Córrele como puedas! ¡Pero corre! No puedo dejar que me vea No me digas, mano ¡Ay! Dime que no me haya visto, por favor que no me haya visto ¿Se lleva la vuelta? Güey, que ahora sí me salga Hace rato no me salió Ahora sí me logra esconder Es que tengo la duda, ¿cómo chingados le voy a hacer? Porque necesito que el güey me vea Necesito que el güey me vea Para que rompa esto que tengo ahí ¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer? Sí, soy maldito tal, si más amores que me muera con orgullo Porque intentaba salir del lugar Güey, mírame, aquí estoy Eso güey me vio No estoy, no estoy, no estoy, no estoy Aquí no estoy, no abres, aquí no estoy. Aquí no estoy, aquí no estoy, no, no. Vete, 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 vete No, 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 SII me vió? Como chingados? ¿como chingados me vió? Güey, no te quedes ahí parado, pendejo! No puedo dejar que me vea Ya no sabe haber visto wey Voy con permiso La puchense voy a ir No se pudo ver Wey ha estado genial que como en Outlast Creo que en Outlast hay como un cierto bug Para que no te ataquen las madres esas Wey que voy a hacer Que voy a hacer que voy a hacer La cagué bien fe ahorita Ay estoy preocupada no se que hacer Ay el santo santo A la chingada ya no puedo más Esto va hasta la madre Esto no está funcionando Me están haciendo ver como un pendejo Nos regresamos para mi casa Por donde madres me tengo que meter Para que pinches no me vean wey Ay hasta aquí Espérenme Bueno para donde tengo que ir Es momento de salir verdad Nojos espérense Hoy tengo miedo Tengo miedo mal Y si Este soy yo Antes de que todo se fuera al carajo Wey es que ya no entiendo Ay esto es muy difícil Hola Espérame Espérame Tranquilo Espérame Ay no Espérenme Y apérenme Yo lo había logrado Me costó un huevo Y lo logré ¿En qué la rigué wey? ¿En qué la rigué ahorita? ¿En qué la rigué? ¿En qué chingados la rigué? Ah los misterios de la vida Y el colmo es que desde aquí no lo veo Ay no me vio No manches no me vio No manches no me vio Ah sí me vio No no me vio Ya se quedó ahí Como medio bugueado ¿No? Como en su misma programación Nada más le di para salir por ahí Puey neta ya no sé para dónde jalar Puey neta ya no sé para dónde jalar Me da más pinche perro pánico Puey neta ya no sé para dónde jalar Puey neta ya no sé para dónde jalar ¿Sí? ¿A dónde vas wey? me digo que ya se salió pero ya no llego ya no llego por más que me voy agachadito ya no llego y hace ratito lo hicimos similar y si me aseguré que se saliera para que pinches poder tener esa perspectiva mira otra vez se sale por ahí y ya no llega hasta acá el wey necesitamos ahora hacer algo para que llegue hasta acá más para acá, más para acá wey quebrándose para acá, hasta acá, hasta acá la pinche wey me cojono una eternidad más tarde cambios de perspectiva puede que tengan razón la pinche wey No, no, no. ¡Corre, no más atrás! ¡Correle! Córrele, 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 córrele. Ay wey... ¡No es cierto! ¡Quítanse la chingada! ¡Quítanse, quítanse con una chingada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tanto puedo para pasar esa parte! ¡No! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Corre por tu penchera! Ya les entendí, me tardé mucho en entenderles, lo siento ¡Ay, no manches! ¡Pinche chingadera! ¡Pinche quiero que me devuelva mi pie! ¡Hijo de la chingada! ¡Por poquitito! ¡No manches! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Horrible que estuvo! ¡Ay, nada más fue el inicio! ¡Chingan! ¡Nada más fue el prólogo! ¡Bien verde! ¡Bien pinches verde! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Esto estuvo horrible! ¡Nada más vamos a esperar! ¡Vamos a esperar! ¡Ay, no manches! ¡Estuvo! ¡Estuvo pesado! ¡Fue a correrle sin miedo al éxito! ¡Y creí que el mato ya lo traía en mi espada! ¡Ya me volví a morir! ¡Ya no quiero pasar por eso otra vez! ¡Me costó un buen! ¡Y creo que olvidó un documento! ¡Ahí había un pinche documento, ¿verdad? ¡Va algo gorro! ¡Ay, no es cierto! ¡Todo ya tengo que pasar por ahí! ¡Mira, mejor me salgo del elevador! ¡No quiero volver a bajar! ¡Me dolió bajar! ¡Me tendré que volver a agachar, wey! ¡Si me agacho no me ve, wey! ¡Estoy caminando normal! ¡Ah! ¡Ah! Wey, ¿cómo corro? ¡Wey! ¡Otra vez tengo mis piecitos normal! ¿Qué pedo? ¡No, no! Creo que sí era por allá la salida Creo que sí era por allá la salida Oye, ¿qué onda? ¿Me vieron? Como si fuera un... se les llama glitch Ah, no era el policía ¡Es otro! ¡Uy, por la ventana! ¡Uy, córrele! ¡Córrele, que se nos cae! ¡Chingados, mira! ¿Por qué se desapareciste y desaparecía cualquier asma? ¿Y Joseph? ¡Lo siento, se ha quedado! ¡Le habría esperado, pero...! ¿Si era mi amigo? ¡Venga! ¡Carme, Leslie! Güey, si era mi amigo... ¡Cármate, Leslie! ¡Cármate, Leslie! ¡Mierda! ¡No podemos volver! ¡Ay, dejamos algo a lo que se parece a Clark Kent! ¡Ay, pobre niño! ¡Agárrenme la cabeza, cuando menos! Bueno, ¿qué hay que hacer? Porque los neles, ese tipo de circunstancias, pues, te vale madre por qué, si no nos pasas, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Había un tipo, ¿no? ¡Un tipo que acochaba! ¿Había alguien ahí? ¡Un tipi! Pero, ¿qué, qué, qué estará como sucediendo? ¡Uy! ¿Se está moviendo el edificio? ¿Me estoy moviendo yo? ¿Se está moviendo la ciudad? ¡Mierda! ¡Me está comiendo! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ay, sí pasó! ¡No! ¿Por qué se está...? ¿Qué, qué? ¿Por...? ¡Ah! ¡Voy ni ensalzada! ¡Es ahí la ingira! ¿Por qué? ¿No vas a ir ensalzada? ¡Ey! ¡La ciudad se está horrible! ¡Qué chingados! ¡Oye, ¿y todas las personas? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Joder! ¿No podemos comunicarnos? ¡Estarán todos muertos! ¡Todos bien ahí detrás! ¡Ay, el chico! ¡Estamos bien! ¿Por qué está tan pálido? ¡Lo estaremos cuando nos alejemos! ¡Un poco más y estaremos bien! ¡Bien! ¿Por qué está tan pálido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡En ese coso! ¡Bien! ¿Lo vieron? ¡Cae! ¿Vieron al tipo? ¿O solo habrá sido alucinado en las otras? ¡WEEEY! ¡Qué chingados! ¡Cuidado! ¡Pero qué no es pobre tipo! ¡Uy! ¡Uy! ¡MACHE TU MADRE! ¡WEEY! No, no creo que de algo así se sobreviva tan... ...fácil y rápido ¡Ay, mano! ¡Excelente! ¡JUJU! ¡Pasamos al primer capítulo! ¡Eso es bueno! ¡JUJU! 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 ¡Costó mucho trabajo, mano! ¡No hay que negarlo! ¡Me costó trabajo! ¡Pinche viejo! ¿Me mató qué? ¿Cinco veces? ¡Pinche viejo! Bueno, de cinco muertes no podemos pasar, mano. De cinco muertes por capítulo. Ahora, gracias a él, marcamos la... ...marcamos la medida. Cinco muertes por capítulo. ¡Y se chingo! Bueno, podemos moernos más veces.